Hola, estamos súper entusiasmados. Hoy les voy a enseñar cómo usted puede hacer 25 canastas con sólo 3 dólares de inversión para sus materiales. Sí, lo escuchó bien. Y cómo también puede ganar de 18 a 23 dólares por la venta de cada juego, de cada canasta. De cada conjunto de cuatro. Cómo hacerlo para que su cliente se las compre a todo precio que ellos puedan pagar sin tener que recargar las canastas y darlas a un precio que está sobrepasado de lo que los clientes están acostumbrados a comprar. Les quiero dar alguna información. Muchos de ustedes nos siguen en YouTube. Hemos creado un canal en Facebook. Se llama Vuele a su Destino. Suscríbase a nuestro canal TV Latino Avon Wings. Y también tenemos una página en español que se llama TV Latino Avon Wings en Facebook. Donde usted nos puede mandar mensajes y también interactuar con nosotros para cualquier pregunta. Aparte del entrenamiento que le estamos dando aquí a usted en YouTube. Este canal lo hemos creado solo en español. También tenemos algunos videos en español en el canal Avon Wings de YouTube. Los tengo mezclados. Ya paré de ponerlos en español. Así que usen este canal y compártanlo para que su grupo también reciba entrenamiento. Y para que usted nos conozca también. Bien, si usted ha estado pensando en cómo poder llevar este negocio al próximo nivel. Hoy les vamos a enseñar cómo usted puede hacer sus 25 canastas para ganar de 450 dólares a 575 dólares. Con 25 canastas para ir a RedFest. Ya lo escuchó. Estamos enseñando al grupo a cómo ahorrar para ir a RedFest. No es solamente regístrese y vaya. Le estamos dando un plan. Le estamos dando una dirección para que usted pueda ir a este evento anual. Es un evento grande, nacional, donde van a haber 10,000 representantes o más. Les invito a que usted escuche este video, lo comparta y empiece a hacer sus ventas para el Día de los Padres que ya viene próximamente. Les voy a dar algunas opciones. Lo más importante, no solo que haga sus canastas, sino que también haga sus eventos de ventas en los negocios. Puede ir a los negocios a tomar órdenes de canasta entre sus clientes. Los representantes, díganle que los apoyen. También estamos haciendo recaudaciones de fondos para los representantes que no puedan, con el gasto de RedFest, que puedan hacer recaudaciones de fondos entre su familia con los productos de Avon para poder ahorrar el dinero. Para una persona, depende de los gastos que tenga, pero entre avión y entre hotel va a necesitar unos $1,000 dólares. Hoy le vamos a enseñar cómo puede usted ahorrar $450 a $575 con estas 25 canastas. Usted lo puede lograr. Primeramente, le quiero enseñar el especial. Esto es increíble. Es un juego de cuatro piezas por $11.99. A un 40% usted lo paga a $7, $7 y cambio, más los taxes, por supuesto. Y si lo toma un 50%, pues le sale en $6 dólares, más los taxes. Le voy a enseñar las tácticas de cómo usted puede hacer estas canastas. Aquí tenemos una. Usando las bolsitas de Dollar Tree. Estas bolsitas salen a $25 por $1 dólar. Es lo que usan para los caramelos, pero se les llama loot bags. Lo usan para los caramelos de los niños. Siempre están en la parte donde están los productos de cumpleaños. Y lo que hicimos es separar los dos juegos. Este le añadimos el perfume con alesorante y este le añadimos el shower gel y el después de afeitarse, el aftershave. Le pusimos un lacito que también lo pueden comprar en Dollar Tree, más el ribbon de curling. Que todo eso le cuesta un dólar. Y le voy a enseñar cómo hacerlo. Por ejemplo, $25 bolsas le sale a $1 dólar. Más los ribbon, las cintas. Que usted puede sacar unas 10 canastas de cada cinta si le hace su lazo. Si no, ilimitadas con este. Le cuesta $1 dólar. Yo calculo que comprando una y una o dos de estas y una, usted puede terminar todas sus canastas. Y también usamos este papelito que también cuesta $1 dólar. Entonces, se puede gastar de $3 a $5 dólares comprando más materiales en el Dollar Tree. Ok, ahora le voy a enseñar el primero. Y este lo voy a hacer. Esta bolsa, también la compré por $25 por un dólar en Hobby Lobby. O lo puede también comprar en Dollar Tree. Hay muchas como estas. También estas para los paquetes de damas. Y si van a ser paquetes de caballero, pues escojan los ribbons más oscuras y más masculinas. Saque su perfume de la caja. Entéipelo bien con la caja. Y también el After Shave. Ok. Este juego vino con el After Shave. Y para lavarse el cuerpo. Así que lo separamos. Este lo puede vender de $20 a $25 dólares. Y todavía le queda el juego para bañarse. Que lo puede hacer con las canasticas chiquitas. Ya les enseñé en otros videos de $5 dólares. Y también usar estos paquetes. Ok. Miren los otros videos que ya hice ya. Esto es genial. Porque no tiene, no requiere tanta inversión. Y para aquellos que no pueden comprar las bolsas en Uline o en otras, en otros sitios web. Empiecen con esto. Ya les digo, con 25 canastas usted puede sacarle por lo menos a cada canasta $18 dólares. Entonces, a esta le vamos a sacar $10 dólares porque todavía no tenemos, no le hemos añadido el resto de lo que trae el conjunto. Y hasta inclusive, esto trae estos papelitos, estas cinticas de aluminio. Y si usted quiere hacerlo de esta manera, antes de ponerle la cinta, para apretarlo un poquito más, también lo puede hacer. Ok. So, esto le va a dar también el impulso que usted necesita para continuar haciendo sus canastas. Aquí le voy a poner la cinta negra. Y como lo calcula, déjese como un poco larguito para que entonces pueda usted hacer el lazo. Y ya le hace un lazo como otro cualquiera. Ok. Y si quiere le puede añadir también la cinta que se riza. Y esta no necesita, porque es cuadradito, esta no necesita enteipar el final porque le queda bien ajustadito. Sin embargo, con otras canastas que no le sobra mucho. Y esta quizás un poquito le podemos enteipar para que quede bien, bien apretadita. ¿Ve? Y así. Mientras más bonita esté su canasta, más se la van a comprar. Esta no la necesita, pero si quiere ponerle aquí para cerrarlo. Y ya, si quiere le puedes ponerle aquí para cerrarlo. Y ya, si quiere le puedes ponerle aquí para cerrarlo. Y ya, si quiere le puedes ponerle aquí para cerrarlo. Esta, la cintita rizadita. Ok. Otra que hicimos, esta es la de Wild Country. Y esta es la de Black Sway. Esta la vendemos en 10 dólares. Y las otras en, de 15 a 20 dólares. Mira que bonitas. Y le vamos a sacar de 18 a 23 dólares, dependiendo del precio que le pongamos. Y todavía le estamos dando un buen descuento al cliente. Esto es con la, 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 la bolsa transparente. Y como ven, todo está bien enteipado. Sacamos el perfume. Enteipamos el desodorante a la cajita. Y aquí arriba tiene tape. Ok. Bien fácil. Este es el seguro que en todos lados tenga, por ejemplo, aquí está el, el nombre de Wild Country. Y aquí está el perfume. El perfume, eso de todos lados va a tener una presentación bonita. So, mire su cajita. Y lo pone en la bolsita. Ok. Y le pone su, le pone su adorno. Ok. Ok. Ven, si van a decir hi, ¿quieres saludar? Mi hijo me, mi hijo me está mirando como estoy haciendo las canastas. Aquí. Ya. Estoy haciendo un video. En español. Y lo mismo. Le hacemos. Le ponemos el. Y se acabó. Entonces, después le añade el B. Y al final, este sí se le puede enteipar el final. Le añade su cintica. Como ya les enseñé. Si necesitan enteipar el final, pues aquí enteipamos para hacerlo más bonito. Ok. Mira, este aquí. Para abajo. Y ya se le añade su, su cinta. Ok. So, aquí lo tienen. Lo fácil que es. Todas ya hechas. Y a ganar dinero. Nos vemos en el próximo video. Espero que esto le haya ayudado. A poder entender que todo se trata de metas. Que si usted quiere lograr algo, tiene que hacerse su propósito. Y lograrlo. No se pierda el RevFest. Háganse sus canastas. Hagan sus eventos. Ganen su dinero en liderazgo. Y adelante con sus ventas y su reclutamiento. Nos vemos en el próximo video. Y les deseo mucho éxito. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video